El fútbol es un deporte del pueblo, divertido, barato, ahora no, una camiseta de fútbol vale 100 euros. Cristiano Ronaldo y todos esos imbéciles, ahora más preocupado de tatuarse de Pilar Flanzecas que de poder venir al fútbol. El fútbol es un deporte popular y debería ser siempre. El primer futbolista estrella de la historia se llamaba John Faye, que era de Irlanda del Norte y usaba las patillas igual que yo. Y le vamos a dedicar esta canción de un chico que en lugar de querer ser como los futbolistas de ahora, quiere ser como esos genios de antes, modestos y divertidos. De不 categorización de los víos y los discércoles, afect...? Soy un Bonjour y un vitor. Desde Twilight hasta un ladrón, vez quearáances igual que llevado yo. Algunos me quedan brillando en la espinia Volviendo mapeando un balón Mientras ellos vienen a mi ser feo Y los chicos y chicas saben ser con tu ilusión Quiero ser como Dios creen, como un trinqueado que nos amamos Tengo el gancho con el estilo, te traigo esa secreza el peor Cuando uno se va con el estilo y ganando ser en tu piel Bailón, se resista a mi ser feo Y ya tengo el momento de que te dirás y ser con la niña de la detención y creo haber ganado los que hubiéramos una calle de muerte y un granísimo marco, marco marco, marco y mi viejo es la canción marco, marco y ganar y como era Luke luca que había ganado los que hubiéramos ganado los que hubiéramos ganado los que hubiéramos ganado los que hubiéramos ganado por tu ¡Gracias!